Hola hola mis chicas, guapas, como están? Bienvenidas a un nuevo video, espero y les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy veremos tendencias primavera-verano 2021, outfits para veranos. Así que si se quieren vestir muy a la moda y muy lindas a la vez para esta temporada de primavera-verano 2021, pues en este video les mostraré muchísimas ideas de outfits para verano, outfits para ir a la playa. Todas estas combinaciones de outfits que veremos hoy son muy variadas y muy lindas a la vez. Veremos diferentes outfits combinados con diferentes prendas muy lindas de moda y tendencia, como ser outfits con char, outfits con maxifaldas, outfits con enterizos, entre otros. Todos estos outfits son ideales para cualquier gusto y estilo, al igual son ideales para cualquier ocasión o evento que vayan a tener en verano. Así que disfruta del video y regálame un like si te gustaron las outfits. Chicas, también les invito a suscribirse si aún no lo han hecho y tocar la campanita de notificaciones para que puedan ser parte de esta familia de moda. ¡Suscríbete! 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 Chicas, cuéntenme qué les pareció el video, ¿les gustó? Si fue así, por favor, podrías dejar un like ya que es de muy buen apoyo para mí. No te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y tocar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.